Estos anillos olímpicos gigantes aparecieron este viernes en la bahía de Tokio de cara a los Juegos Olímpicos de este verano. El monumento de 32,6 metros de ancho y 15,3 metros de alto se añade al paisaje urbano de la capital nipona. La estructura de acero se ubica en una plataforma sobre el mar en el Parque Marino de Odaiba. Aquí tendrán lugar las pruebas olímpicas de trialdón y de natación en aguas abiertas, así como la de trialdón olímpica. Los anillos cuentan con un sistema de iluminación que será encendido por primera vez el próximo 24 de enero, una fecha que marca exactamente seis meses para el comienzo de los Juegos de Tokio y en la que también se organizará un espectáculo de fuegos artificiales. Tras las Olimpiadas, que finalizarán el 9 de agosto, la estructura será sustituida por el símbolo de los Juegos Paralímpicos, que tendrán lugar a su vez entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre.